Hola amigos que tal, tenemos una primicia más para ustedes, esta vez de parte de la marca americana Jeep, la cual acaba de develar las primeras imágenes de la Jeep Grand Cherokee 4XC 2022, pero antes de darte a conocer lo que se sabe de primera mano de este modelo, quiero invitarlos a suscribirse al canal de YouTube y a activar la campana de notificaciones, para que estén al tanto de todas nuestras novedades automotrices. Bueno, ahora sí empecemos. Jeep Grand Cherokee 4XC, otro modelo electrificado más para el mercado europeo. Se trata de la quinta generación de esta icónica SUV que llega con motorización híbrida enchufable y en versión 5 plazas. Toda una novedad para un modelo que en los últimos 30 años se ha convertido en la SUV más premiada de la historia y ha alcanzado la cifra de más de 7 millones de unidades vendidas. Vale agregar que la marca se ha propuesto a introducir un vehículo cero emisiones en cada segmento de aquí al 2025. Con estos pergaminos, algunas preguntas caen de maduras. ¿Qué motorización traerá? ¿Llegará a nuestra región? Si bien es cierto la marca del grupo FCA no ha develado detalles del nuevo modelo, vamos a especular un poco y dar algunas cifras que vienen señalándose en las redes sociales y foros. Todo, absolutamente todo lo concerniente a la Grand Cherokee 4XC, se conocerá en agosto cuando se presente de manera oficial en el Salón Internacional del Automóvil de Nueva York. De acuerdo a las imágenes propaladas por la marca, resalta la insignia 4XC, la cual se vería en las demás SUV electrificadas de la compañía de aquí en adelante. Además de ser un disentivo de marca, los modelos señalados con las siglas 4XC presentarán ciertos rasgos característicos como el diseño de los rines e insignias ubicadas en diferentes partes de las carrocerías, como se puede ver en el Jeep Wrangard 4XC por citar un ejemplo. Con respecto al interior, la firma estadounidense ha introducido importantes cambios, quizá lo más destacado sea la novedosa consola central que alberga una pantalla táctil de 8.4 pulgadas o una opcional de 10.1 pulgadas, las cuales usan el último sistema de infoentretenimiento Uconnect 5 de Jeep y cuentan con Apple CarPlay inalámbrico y Android Auto. De serie, el gran Cherokee incluye un cuadro de instrumentos digital de 10.3 pulgadas que es configurable y puede mostrar información de todo tipo, incluido el sistema de visión nocturna del vehículo. Respecto a la configuración motriz, como indicamos, Jeep no lo ha anunciado, pero se especula que podría llegar con un motor de 4 cilindros turboalimentado de 2.0 litros complementado por un motor eléctrico alimentado por una batería de 17.3 kW, que actualmente se usa en la actual Jeep Wrangard 4XC. Otra opción es también que se reemplace el 4 cilindros por un motor V6. Cualquiera que sea el caso, habrá que esperar unas semanas más para saber qué es lo que Jeep se trae entre manos. A la fecha, el gran Cherokee en sus otras versiones cuenta con motores a gasolina y diésel. En la configuración a gasolina, el motor es un V8 de 6.2 litros que ofrece una potencia de 717 caballos de vapor. Además, la transmisión es automática de 8 velocidades. En cuanto al motor diésel, es el ya conocido V6 de 3.0 litros que ofrece 190 caballos de vapor o 250 caballos, dependiendo de la versión, y que cuenta también con una transmisión automática de 8 velocidades. Respecto a si llegará o no este modelo electrificado a la región, se sabe que por ahora se ofrecerá en Europa, apenas sea lanzado de manera oficial y posiblemente llegue a Estados Unidos. En cuanto a los rivales de este modelo, podemos señalar al BMW X5 y al Land Rover Ranch Rover. Bien amigos, antes de finalizar con este video, queremos saludar a dos de nuestros suscriptores más leales. Un abrazo para Ken Bolaños y para Roberto Bayón. Y recordarles también que ahora pueden ser miembros del canal y tener importantes beneficios. Estos son algunos de ellos. Acceso al grupo de WhatsApp, acceso al catálogo exclusivo y asesoría personalizada. Ahora sí amigos, hemos llegado al final con este video donde te hemos presentado de primera mano al nuevo Jeep Grand Cherokee 4XC. Se trata del segundo modelo de la marca con esta insignia 4XC, después del Ranger. ¿Qué les parece este modelo electrificado? Me lo dejan saber en los comentarios. Me despido, no sin antes recordarles suscribirse al canal de YouTube y activar la campana de notificaciones para que estén al tanto de nuestros próximos contenidos automotrices. Hasta una próxima amigos.